Hola que tal Bueno, ha conocido un poco nublado Ha llovido un poco esta noche Pero bueno, creo que hemos descansado bien Porque tengo como muchos sueños Eso significa que creo que he descansado bien Así que nada, voy a recoger la tienda La tula La voy a cargar Y nada, vamos a ir a dirección Tui Que estamos a 5 minutos, a ver si encontramos ahí un bar Para tomar un café Y damos dirección ya El puente internacional a Portugal Y una vez allí Vamos a dirección Camila Así como voy contando todo el camino Adiós Bueno, pues llegamos a Tui Y nada, vamos a buscar de un café Un café urgente Ahora sí Ahora sí que arrancamos bien Bueno, pues es el río Miño Y vamos a seguirlo por el paseo Hasta el puente este internacional Que conecta con Portugal Así que vamos para allá Y bueno Pues aquí tenemos el puente internacional Que va a Portugal Al final es Portugal Y aquí estoy en España Ahí se ve España Y ahí al final Atravesamos y estamos en Portugal Así que vamos a ir para allá Bueno, pues se ve que este puente Tiene una historia Se ve que se utiliza hace un montón de años De todas formas ahora lo contaré Pero no equivocamos Lo tendré que ser Así que vamos Vamos a Portugal Ya estamos en Portugal Ya estamos en Portugal Ya estamos en Portugal La verdad que este paseo fluvial Aquí al lado del río Miño Viviendo al otro lado de España La tierra de España Y aquí en Portugal La verdad que es muy curioso Muy bonito Es muy relajante Muy plano Es muy bonito Muy bonito Y aquí en���ro Cuando Te Kid Te 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 Bueno, pues ya estamos en camiño. Así que vamos dirección para la costa. Es bonito, eh. Es bonito, la verdad. Tiene su encanto. Sí, sí. Tiene su encanto. La verdad. Bueno, pues hemos tomado un café con Baileys, que me ha costado la vida para que me entendiera, porque no sé. Le he dicho, pongo un café solo con un poco de Baileys, se ha quedado con cara rara, así que no sé cómo se pide. Luego, una cerveza también. Le he dicho, dame una estrella. Dice, tenemos SuperDoc. Dice, SuperDoc. Y yo, no sé. Beer. Y bueno, SuperDoc, he dicho, sí. Me ha dado una cerveza. Y ya nos toca estos días ya por la costa. Así que... Así que toca playa, baño y acampar, porque la acampada está permitida. Y pernoctar está permitido de 10 a 7. Así que nada. Vamos a ir un poco libre y salvaje. Como nos gusta, ¿no? Así que nada. Vamos a seguir para adelante. ¡Vamos! Joder, ahora sí que estamos en la costa, en la costa, ¿eh? Ahora sí que estamos en la costa, costa, vamos. Más costa no puedo estar. ¡Madre mía! Es increíble cómo va a cambiar el paisaje. Del norte, montañoso, acantilados, calas. Y ahí está. Una costa vacía, super despoblada, super despoblada. Tranquila y deshabitada casi por el ser humano. Increíble, ¿eh? Increíble en pocos kilómetros el cambio que ha habido. Increíble. Muy bonito, ¿eh? Muy bello. Bueno, aquí os quiero enseñar, si miráis ahí delante, está la flecha amarilla que va a Santiago y la azul que va para Lisboa, que es el sentido contrario del camino a Santiago. Y no lo sabía hasta que me he dado cuenta que había unas cuantas flechas azules que digo, no sé. Será pues para otra cosa, pero no, no. Yo tengo que seguir las flechas azules hasta Lisboa. Así que nada, mira. Bon camiño, camiño, camiño. No sé cómo se dice. Pero bueno, estamos en la ECOVIA del Atlántico y en la Eurovelo 1, que hemos empezado allí donde me he tomado la cerveza. Y bueno, vamos a seguir para adelante, pero el paisaje como ha cambiado, ¿eh? Brutal. 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 Estaba de un rope romántico, ¿no? Con los columpios. A ver el mar mientras. Estamos en Ancora. Un pueblo súper tranquilo. Nada masificado de gente. Buah, allí al fondo una playa. Qué lujo. Vaya playita más buena que tiene Ancora, ¿eh? Mira, madre mía, ay, que buena, que tiene que estar, mira los surferos. Y bueno, como vas por la playa, pues de golpe acabas por sitios así, que está al lado de la playa, pero parece un bosque. Ahora, para acampar, esto es un lujazo, un lujazo, pero de los buenos. Joder, que bonito nada más entrar a Portugal, madre mía, de tranquilidad y que bonito. Cuanto espacio y que poca masificación de humanos, tío, brutal, muy bonito. Son bicegrinos, como peregrinos, pero bicegrinos. Así es. Qué bonita, vaya costa. Joder, qué bonita. Y qué deshabitada, tío. Sobre todo, qué deshabitada. Bueno, estoy en Villanado Castelo. Madre mía, estoy casi cerca de Oporto ya, no me he dado cuenta. Mira, claro, como es liso, cuesta abajo, pues ya, a ver, muy sobrado. Así que nada, hay que cruzar ahora el río. Y claro, es que aquí hay bastante cochecitos, la verdad. Pero creo que por aquí se puede. Lo que la voy a cruzar a pie. La voy a cruzar así, empujando, porque... Porque la verdad es que aquí en Portugal respetan un muy poco, ¿eh? Pero que respetan muy, muy poco. Así que nada, a cruzar así. Vamos. No me pongo yo este puente en bici, ni flipando. Guau, me pasan súper pegados en la carretera, ¿sabes? Vaya follón ahora. Con los peregrinos de frente ahora. Hostia, tío. Vaya follón de puente, tío. Increíble. Mira, lo voy a pasar y ya está, es lo que hay. No respetan nada, tío. Pero nada, nada. Que suda la polla, todo. No respetan una mierda. Ahora menos voy a respetar yo si no me respetan. Madre mía. Bueno, no sé qué pueblo estoy, no sé qué pueblo estoy, pero todas las iglesias están como pintadas de blanco. Están como si, como que la han metido cal, la han rebozado o lo que sea y las pintan. Pero no conserva la estructura original de piedra. Bueno, también es curioso de una iglesia pintada. Vamos. No respetan nada. Saqué de piedras. Saqué de piedras, tío. Madre mía. Yo voy a tener un agrave y se me desencajan los hombros. Vaya playita más buena, curiosa. No hay nadie. Es que no hay nadie. Estoy pensando en quedarme aquí a acampar, por ahí escondido y todo. Tenemos que meter en el agua, porque tiene que estar helada, pero helada. Pero apetece. Apetece. Estoy pensando si podría cruzar... Este charco. Este río. O lo que sea. a ver como me caiga hostia wow, lo ha empezado wow, que sensación que sensación más agradable y con la bici por aquí, por Dios que bonito que bonito, que bonito que bonito que bonito es la verdad precioso, precioso bueno, pues nada, vamos a seguir un poquito más mañana llegaremos a Puerto así, como si nada y donde encontremos si tienes que quedarnos, nos quedaremos y no sé, a Puerto a lo mejor estaremos a 40 km luego me quedo más o menos un poco más mago el camino portugués me la conducía es que es tan llano es súper llano es súper llano es súper llano este camino de verdad, ya no encuentro ninguna montaña y si me la he encontrado como vengo del Norte no sé, vamos no voy a llamarla ni montaña bueno, vamos a seguir vamos a coger el puente pero esta vez lo cojo por aquí porque yo, vamos, por la carretera no me pongo otra vez ahí, vamos no respetan nada no respetan nada es loquísimo es loquísimo bueno, me queda poco madre mía, ¿dónde estoy metido? no sé, no puedo estar aquí madre mía madre mía madre mía estoy ahí, a mí me ven unas dunas hostia que no sé ni cómo he salido tengo arena vamos y nada aquí me voy a quedar en este hueco si me ven que me vean a mí me da igual por aquí me quedo voy a montar la tienda me voy a asear un poco que ya toca y poco más que descansar y ver la puesta del sol